La policía y los bancos británicos están advirtiendo a los consumidores que estén atentos al comprar en las rebajas del Black Friday que estarán previstas para esta semana. Esto se debe a que se espera un aumento en las estafas, lo que puede costarle a los compradores millones de libras esterlinas. La policía metropolitana dijo que el crimen durante el periodo de Black Friday y Cyber Monday el año pasado defraudó a los compradores en línea en el Reino Unido aproximadamente 2.5 millones de libras esterlinas. Muchos de los compradores nunca recibieron los productos que pidieron de sitios web desconocidos y algunos fueron posteriormente atacados por delincuentes utilizando los datos bancarios proporcionados durante la transacción. Según los expertos se perdieron aproximadamente 15 millones de libras esterlinas por fraude en el periodo previo a la Navidad en el año 2020 con más de 28 mil informes de estafa que costaron un promedio más de 500 millones de libras esterlinas. Los números aumentaron significativamente porque muchos cazadores de ganga seguían evitando las tiendas de las calles principales con un segundo cierre impuesto en los días previos a la Navidad del año pasado. La organización Action Fraud, el Centro Nacional de Informes de Fraude y Ciberdelitos, dijo que la incidencia aumentó en un 61% desde el año 2019. Action Fraud ha aconsejado a los consumidores que realicen controles adicionales cuando hacen compras en línea ya que el Black Friday se acerca este 26 de noviembre. En este sentido la organización dice que la gente siempre debe comprar con minoristas oficiales y se agrega que si cree que ha encontrado una ganga que es demasiado buena para ser verdad probablemente no lo sea. Según los expertos, los más vulnerables son las personas jóvenes que están en riesgo con un poco más que una cuarta parte según los informes de la policía y más de la mitad de las estafas que involucran productos eléctricos son compras de consolas de juegos. Según los informes, algunas de las personas eran estafadas con sitios web falsos que parecían idénticos a los sitios de los proveedores oficiales pero que anunciaban productos a un precio mucho más económico. El servicio de fraudes aconsejó especialmente la cautela si existía alguna presión por parte de un minorista para comprar rápidamente. Una investigación de Buckley's Bank encontró que muchos podrían ser susceptibles con más de un tercio de los británicos planeando comprar en línea durante las rebajas y el 14% de los que están felices de comprar en sitios de webs desconocidos por una ganga.